This is the remix, oh, Jamie, I'll have fun, este es el himno internacional, el A.E.P.A. for life Para que mentirte si antes puedo demostrarte, que puedo divertirte, ilógico, puedo educarte El barrio no nace cantando rap, son los golpes de la vida que te hacen soltar verdad sin piedad Hip hop no es alquilar un par de putas para tu video, si en lo comercial tu te reclutas siempre vas a ser un reo Que tu disparas, que tu traficas, la misma mierda loco y así me criticas Repetitivo como la rueda de un hanser, he vivido el terrorismo y crees que va a asustarme un gaster Escupiendo candela con el reque Venezuela, hip hop nos hizo libres mismo Nelson Mandela Soy un rastafari de safari por la jungla de cemento, un saludo para Chile y para séptimo fragmento Para la república y el alefaz, para que mentir nosotros destilamos rap Hip hop, 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 hip hop El hip hop lo represento como vida, profesión y mi lenguaje Lo llevo conmigo como cada uno de mis tatuajes Yo no me salvó un rosario, tampoco un escapulario Fue el hip hop que me salvó de los tiroteos en mi barrio Mi única salida, la única paz para mi alma Cuando en mi vida se hundía entre las drogas y las almas Antes viajaba vendiendo kilos de oeste azul Ahora viajo repartiendo mis discos por todo un tour La sipa lleva la batuta en este movimiento Hacer plata se ha convertido en uno de mis elementos Amo esta cultura que hasta que muera la represento Pero aparto los negocios de los sentimientos Eso si reggae, reggae te reconocido en los recintos Ahora cerca el rap venezolano sonará distinto Por eso estamos, pa' dejar el mensaje en forma única Y unir fronteras hasta formar esto llamado república Se trata de hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Se trata de hip hop, de calle mailini que goes black Negueto barrio sucio, rebeldía, don't stop 24-7 in the street in the soul ya Cierre la boquita pa' que no le tremosca Esta es hip hop, no mantengo rueda Esta fuera esquila pa' cortarte la vida, manega En la avenida mi movilidad se amplía, no se desfía Piénsalo dos veces porque yo soy el guía Estoy de América, papá, no me pueden frenar Soy un monstruo lirical que se puede matar Soy la pausa en los rap, le doy pausa a tu rap Si me quieren tirar, junta en la fila y atrás Soy un chileno, calvo, cabrón y petante Desde las compas, la música de este mareante Soy alarmante, bro Uno por todo el block Motherfucker, you know I got the flock, man Hip hop Hip hop hip hop hip hop «Hip hop» Esto es un solo idioma al español, yo me expreso, no titubeo, hay fuego adentro, yo apunto, disparo y también te aconsejo, de lo que cocino en la olla me alimento, de lo que pompeo en la esquina en mi amuleto, la pesadilla y se me repas todos los días, te hablo de lo que yo vivo, es que no se más nada, lo que yo he vivido, no te gusta estar en la pista, de ese que se trata, de la tuya y de la mía, I'm a gangsta y de América Latina, un reloj con humildad y dos o tres Ave María, vi esta en la raza mía, vi días que doy la vida, yo te pago y están puestos dobla en la tren. Hip hop, hip hop, hip hop Hip hop, hip hop, hip hop Hip hop, hip hop, hip hop Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop ¿En la IG Fuck con life? La República Directo de la copa Séptimo fragmento Es el humano La República Latin hip hop for life La república cabrones Ganga concreta Chile en el mapa Es reque con Alex Pat Uniendo fronteras Venezuela, Puerto Rico, Chile Ecuador, Perú Somos uno solo La república Ganga concreta La república